La busca Cavanias, Cavanias, a marcar sale Domínguez, Cavanias entre dos, Cavanias, señoras y señores a Edo, gol de Paraguay, gol de Paraguay. Muy buena la maniobra de ataque, muy facilitada la maniobra de ataque de Paraguay. Con estos tres puntos, Paraguay ya está en la Copa del Mundo con 30 unidades. Paraguay le está ganando a la Argentina, gol de Audo.